Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video, hoy les traigo este par de altavoces con un verdadero sonido estéreo de la marca X-Dobo es el modelo TASC de 1978 con una potencia de salida de 80W, señal de ruido de 80dB y maneja un rango de frecuencia de 45Hz a 20.000kHz y aún está equipado con Bluetooth vamos a hacer la revisión, tiene varias prestaciones pero en un momento más se las iré mostrando poco a poco en la descripción del video les dejaré el link de compra de este producto bueno amigos, en el interior de la caja contamos con un cable con entrada de 3.5mm jack a salida de RCA un cable para alimentar de este altavoz al otro un control remoto un cable óptico su regulador para alimentar el altavoz que maneja el amplificador ya que no cuenta con batería interna este regulador maneja una salida de 20 voltios, ahí podemos observar tiene esta entrada, es una entrada muy común también y por supuesto que trae su manual pero aquí se los muestro rápidamente que trae varias conexiones para no perder tiempo en esto bueno amigos aquí les muestro lo que es el control remoto cuenta con dos baterías triple A este control de volumen es muy independiente al del reproductor el reproductor debe estar a todo volumen y ya de ahí controlas aquí en estas teclas que vemos si tú disminuyes el volumen aquí no se disminuye en tu dispositivo como en la mayoría de los altavoces bluetooth si seleccionas entrada auxiliar para regresar a bluetooth vas a seleccionar la tecla bluetooth y así sucesivamente aquí vemos el ecualizador y el play pausa que si selecciona y si obedece el dispositivo al que está conectado bueno aquí por la parte de atrás podemos observar que trae entrada auxiliar las entradas RCA, entrada coaxial y la entrada óptica todas estas son entradas para reproducir sonido en estos altavoces podemos ver aquí el modelo que es una salida para subwoofer pero debe ser un subwoofer activo esos subwoofer que ya traen su propio amplificador interno y la entrada de energía eléctrica por la parte de un costado podemos observar esta salida esta salida es para alimentar de aquí al otro altavoz ya que este es un altavoz vamos a decirlo así activo y el otro es pasivo por la parte superior podemos observar el botón de power el botón de memoria que es el que te sirve para si tienes conectado varias cosas ir cambiando de una cosa en otra entre bluetooth, entrada auxiliar, entrada RCA y así sucesivamente los botones ya conocidos para aumentar y disminuir el volumen por la parte de enfrente cuenta con un subwoofer de 4 pulgadas y media, su twitter de 2 pulgadas y media y ambos tienen la salida de aire por la parte de enfrente bueno amigos aquí les muestro lo que es la rejilla que tapa el altavoz por la parte de enfrente tiene la marca Sdobo estas son las partes que se enganchan prácticamente en lo que viene siendo el cajón y es de un material de cartón comprimido los cajones es posible que sean de madera prensada o de aglomerado vámonos con una prueba de sonido ya que este vídeo es bastante corto los toxologías estábamos todos los 10 minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, hemos terminado el video, el sonido es bastante bueno, tiene un bajo muy notorio, el bajo es bastante potente, se siente muy bonito y se siente bastante amplio. Otra de las cosas que observé es que de estas salidas de aire, estando incluso a dos metros de distancia, te llega el golpe del aire, expulsan bastante aire estos subwoofer. Se oye bastante bien, si la marca X-Dobo lograra meter este sonido en sus altavoces bluetooth portátiles, seguro se lleva un montón de marcas. Bueno amigos, espero que el video haya sido de su agrado y en la descripción del video les dejaré el link de compra de este producto.